Hola, hoy es jueves y toca hablar del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Bueno, como es un vídeo que quiero hacer para contaros una especie de resumen de lo que son cuatro años de investigación, espero no enrollarme mucho, pero probablemente sea un poquito más largo del último que hice. Ya me está gustando esto de hacer vídeos. Y cogiendo un poquito de práctica, pues sale un poquito mejor. Bueno, como sabéis, he publicado bastantes cosas sobre el monasterio de Pelayos de la Presa en los últimos años, fruto de la investigación realizada y que empecé con mi querida amiga y compañera Concha Velasco. Y bueno, este vídeo va dedicado a su memoria. En principio, bueno, quiero comentaros cómo un poco surgió todo y los hitos que hemos conseguido hasta este momento. Bueno, todo surge con una denuncia que yo interpongo a la Guardia Civil y, lógicamente, pues la denuncia es archivada porque consideran que todos los elementos arquitectónicos del monasterio o artísticos del monasterio a los que yo hacía referencia habían desaparecido en una época muy anterior en la que, por supuesto, todos los delitos ya había prescrito, con lo cual es archivada. Pero a partir de ahí, pues Concha y yo nos ponemos a pensar, bueno, y por qué no buscamos nosotros información, documentación, todo lo que podamos encontrar para localizar algunos elementos artísticos del monasterio de Santa María la Real que fueron desapareciendo desde la desamortización de Mendizábal y solo hasta que don Mariano García Benito se hizo cargo del monasterio, pues dejó de evitar el expolio, en este caso ya solo de lo que eran las piedras, porque prácticamente todos los objetos de arte y elementos de piedra valiosos del monasterio, columnas, dinteles, etc., pues se habían ya desaparecido hace tiempo. Como os digo, bueno, pues todo empezó buscando documentación a través de Internet y luego ya, pues gracias a Doña Valentina Gómez Mampaso, pude tener el carnet de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y entonces ya pude ir a ver legajos, documentación, y ahí es donde fue el inventario de Zabaleta que hizo en 1836 cuando acudió al monasterio a recoger las pinturas, esculturas y otros objetos de importancia que había en el monasterio. Bueno, fruto de esta investigación empiezan a surgir varios hilos, entonces uno de los hilos fue localizar, gracias a los periodistas de A21 que hicieron un vídeo a Mariano en el monasterio sobre un programa de misterio que iban a realizar y ese vídeo que estaba perdido en una carpeta de un ordenador grabado con un móvil, pues como habéis podido comprobar se ha convertido en un documento importante para el futuro de la historia del monasterio porque es el documento más largo y gráfico de Don Mariano hablando de sus vicisitudes desde que encontró el monasterio. Ese vídeo también apunta algunas pistas que obtuvo Mariano sobre dónde localizar elementos artísticos que luego os comentaré. Bueno, sobre el tema de las películas, yo ya conocía por mi padre, fan de las películas del hombre lobo de Polnarski que algunas de sus películas habían sido rodadas en el monasterio y yo me acordaba muy bien de pequeño porque yo las películas del hombre lobo y de Drácula cuando era pequeño me daban bastante miedo entonces son cosas que se te quedan grabadas y bueno, buscando por internet fui encontrando las películas de Polnarski pero luego empezaron a surgir las sorpresas cuando descubro que hay actores como Josh Pepper del equipo A o de Desayuno con Diamantes que estuvo en el monasterio grabando gente como Raquel Welch, Val Reynolds, el propio Polnarski y luego artistas españoles como Fernando Rey, Concha Velasco, Alfredo Landa en fin, un elenco de actores y actrices súper importantes que aunque las películas, muchas de ellas no son de gran valor, digamos, artístico pero sí guardan, por ejemplo, muchas imágenes y de gran importancia para trazar una especie de línea de tiempo donde se pueden observar algunos objetos a los que haré referencia luego y otros que luego no están después de que se han grabado las películas pero en realidad los dos primeros documentos que encuentro cinematográficos sobre el monasterio son el famoso vídeo del Nodo que estuvieron en la comarca haciendo un reportaje sobre el río Alberche y luego la película en blanco y negro de Blanche y Bill Monster que fue una total sorpresa y que además reúne casi unos 30 minutos de grabación dentro del monasterio en diferentes escenas que se hicieron allí con lo cual ya tenemos los dos primeros hitos que son descubrir el vídeo de Don Mariano García Benito grabado en el monasterio y por otra parte todas las películas que estaban un poco olvidadas y que afortunadamente, como habéis visto, podéis encontrar en mi canal de YouTube bueno, en paralelo a esto surge y del inventario de Zabaleta pues empiezan a surgir preguntas ¿qué pasó con todas estas pinturas? ¿qué pasó con todas estas esculturas? y bueno, como habéis visto, ya hemos publicado la noticia de los relieves he redactado un artículo para el periódico A21 que cuando consigamos las fotografías o el permiso del Museo del Prado os contaré en mucho detalle cómo fue esa investigación y cómo conseguimos más o menos descifrar que esos dos relieves Jesucristo con la bruza a cuestas y la piedad podrían haber pertenecido al monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias por otra parte, en el listado de Zabaleta hay alrededor de unas 70 pinturas que siguen totalmente desaparecidas y de las que solo hay constancia que tenemos las de Juan Correa de Vivar que unas están en el Museo del Prado y otras están en el Museo de Santa Cruz de Toledo y estas además se pueden visitar porque las del Museo del Prado desafortunadamente están en un almacén y en cambio en el Museo del Prado sí se pueden ver las pinturas de Juan Correa de Vivar que estuvieron en el monasterio de Guisando y además son bastante impresionantes bueno, por seguir la línea de investigación pues sabéis que en el claustro plateresco alto del monasterio había un total de 36 columnas con sus correspondientes capiteles y el perímetro que cubrían los dinteles era un total de 90 metros que se puede calcular fácilmente con una aplicación 6PAC y de eso he tenido varias pistas y estamos estudiando posibles localizaciones donde pudieron llevarse todas esas columnas dinteles y capiteles lógicamente hay una larga lista de objetos que algunos son mencionados en el libro de la hermandad de San Blas pues los órganos, las campanas que hubo en el monasterio de los propios azulejos talaveranos de los que no hay mucha información aunque es posible que alguna pista en el futuro se pueda encontrar y de hecho, habéis conocido la noticia del fallecimiento del marqués de Griñón que tenía su residencia en la aldea del Fresno y es posible que el marqués de Griñón se haya llevado por desgracia a la tumba alguna noticia, alguna información que él pudiera tener sobre la localización de los azulejos talaveranos que estuvieron en el monasterio pero bueno, eso seguiremos tirando del hilo cuando podamos con sus familiares y descendientes por si ellos pudieran saber algo por otra parte, también falta por ejemplo una cabeza de San Bernardo de una de las estatuas que por ejemplo, pues antes y después de la película de la noche de Walpurgis se podían comprobar que estaban todavía en la fachada barroca del monasterio y en la última escena de la noche de Walpurgis ya se ve que no están en la fachada del monasterio o sea que más o menos se puede estimar que estas desaparecieron alrededor de 1868-1869 en cuanto a la portada renacentista que habéis visto el artículo que publiqué en A21 hace un par de años más o menos, por la información que yo he ido obteniendo el señor, el marquere de Tecomillas se las llevó alrededor de los años 50 bueno, pues la investigación continuará porque también, como sabéis la Virgen de la Asunción que coronaba la fachada barroca junto a San Benito y San Bernardo también se encuentra desaparecido pero también nos anuncio que tengo buenas pistas de dónde puede estar localizada y en cuanto pueda, pues confirmaré si es donde creo que está y lo haré público y informaré a las instituciones oportunas para que en algún momento en el futuro pueda ser devuelta al monasterio de Pelayos de la Presa otro elemento importante de la investigación es, a ver, porque siempre se hablaba de que el monasterio fue desamortizado y fue pasando de mano en mano hasta que lo compró don Mariano García Benito alrededor de 1974 pero nunca se hablaba en concreto de quiénes han sido los propietarios entonces yo he conseguido el documento de la propiedad desde 1885 en adelante y os puedo comentar que el primero que compró el monasterio 30 años después de que fuera desamortizado fue el señor Don Ignacio Escolar López el marquere de Valdiglesias que, bueno, no tuvo una larga vida y a los pocos años de compra del monasterio pues falleció y por herencia lo adquirieron su mujer y sus hijos consecutivamente después de que falleciera su mujer también luego lo compró alrededor de los años 40-50 el marqués de Huel perdón, el marqués de comillas Juan Huel que, bueno, como os he comentado lo utilizó como cantera para construirse su casa en la finca del Alamín y luego, pues, lo tuvo otra familia y finalmente lo compró una sociedad anónima que se llamaba San Pelayo que, bueno, creo que el nombre a alguno le sonará sobre todo a los más viejos del lugar porque Alberto Corrochano estuvo viviendo en Pelayo y fue propietario del monasterio hasta que ya Mariano García Benito vio el anuncio en el ABC y procedió a su compra entonces, bueno, un poco más o menos esa es la línea temporal de los propietarios del monasterio y no me quiero extender mucho más simplemente comentaros que la investigación continúa que a pesar de la cuarentena se pueden acceder a algunos ficheros e informaciones a través de internet y, por supuesto, cuando todo esto pase iremos publicando más informaciones más noticias y también es importante que si algún vecino o vecina de Pelayo tiene alguna pista sobre los objetos desaparecidos que no duden en ponerse en contacto conmigo para ver qué podemos hacer si esa línea de investigación es válida porque, como sabéis hay muchas piedras del monasterio que fueron traídas del monasterio hacia algunos chales que eso no tiene gran valor artístico pero sí hay cosas como la cabeza de San Bernardo los azulejos taraveranos que probablemente muchos de ellos todavía anden por Pelayos en alguna casa y no se trata de que se devuelvan sino simplemente de saber que están allí y hacer en un futuro un libro donde se pueden recoger todas estas informaciones y que sepamos dónde están porque es bonito saber que la Catedral de Murcia tiene la sillería del coro como sabéis, hace unos meses ya entre la presidenta de la fundación doña Ana Muñoz gente del pueblo como Emel Hernández y yo mismo informamos a la Catedral de Murcia del error de la procedencia de la sillería del coro que no correspondía a San Martín de Valdeiglesia sino a Pelayos de la Presa y yo creo que si los vecinos investigadores personas interesadas en el monasterio podemos intercambiar más información sobre este tipo de cosas podemos establecer un trazo de dónde se encuentran y a lo mejor en un futuro algunas cosas trasladar de vuelta al monasterio o por lo menos saber qué ocurrió con ellas y establecer una línea temporal desde que fue desamortizado el monasterio hasta nuestros días y digamos de alguna forma continuar el impresionante trabajo que hizo Mariano García Benito bueno no quiero alargarlo más porque ya sabemos que las redes sociales los vídeos muy largos luego los paráis a la mitad pero bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así darle al me gusta compartirlo y en un futuro haré otro vídeo con yendo más en concreto a cada elemento artístico en particular que del que tengo una información a lo mejor un poquito más detallada pues lo dicho un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver